El futuro incierto del pingüino emperador, una especie considerada casi amenazada, volvió a llamar la atención de los expertos ante su posible extinción a finales de este siglo en caso de que el cambio climático siga su ritmo actual. Apenas en octubre, expertos alertaron que los cambios ambientales impactarán de forma negativa en los pingüinos emperador y su población se vería reducida a la mitad, debido a las alteraciones en la extensión y formación del hielo marino en la Antártida. La preocupación surgió de nuevo con un estudio según el cual el Aptenodiptes fosteri, especie única entre las aves, podría extinguirse para el 2100 con el cambio climático en curso. Uno considerando si la temperatura global aumenta en solo 1.5 grados, objetivo del Acuerdo Climático de París. Otro si sube en 2 grados y el último, donde no se toman medidas para reducir el cambio climático. En el primer escenario, el estudio encontró que solo el 5.0% del hielo marino se desprendería para el 2100, causando una caída del 19% en el número de colonias de pingüinos, de acuerdo con la publicación con sede en Chicago. El segundo, si el planeta se calienta 2 grados, esos números aumentan dramáticamente, la pérdida de hielo marino casi se triplica y más de un tercio de las colonias existentes desaparecen. El último escenario es el más grave con una pérdida casi completa de las colonias asegurada. Los pingüinos estarán marchando hacia la extinción durante el próximo siglo. Actualmente, existen unas 54 colonias del pingüino emperador en torno a la Antártida, con unos 600.000 ejemplares y desde hace unos 7 años figura en la lista de especies casi amenazadas. Estudios recomiendan que esta especie sea incluida en la lista del Tratado Antártico como especie Antártica especialmente protegida, incluyendo una mayor protección en los sitios de reproducción y lugares de alimentación.